Dos videos de God of War en el mismo día ¿Qué diablos está sucediendo aquí? ¿Qué clase de brujería es esta? Esta es la cuestión Amazon por accidente filtró Una edición deluxe digital Para God of War Para el próximo título Voy a hablar de ello en un minuto Sin embargo, primero quiero hablar de una Página, si, si yo sé Esto es patrocinado y todo, pero es una página importante Porque de hecho si quieren comprar God of War y que les salga barato Al menos la edición coleccionista Presten mucha atención como comprarla en Estados Unidos E importarla a su País, no solo God of War Cualquier cosa, y es que US Go Buy es una página En la cual te registras Gratuitamente Y esta página te va a dar una dirección Con esta dirección tu compras En Amazon, la dirección de hecho Es de el almacén De las oficinas de esta empresa En los Estados Unidos, entonces El paquete después de que lo compres Digamos en Amazon Lo van a mandar a esa dirección Y de esa dirección Te lo van a mandar a tu domicilio Simple y fácil como eso Y de hecho te ofrece un sistema Más barato de importación Que otras páginas Y no solo te ofrece un sistema Para importar Tu puedes elegir la compañía Que quieras para importar Inclusive por ejemplo Si quieres comprar un Nintendo Switch Y quieres importarlo Por FedEx El cual es absolutamente rápido Te cobrarían apenas 90 dólares adicionales Lo cual sería muchísimo más barato Por ejemplo De lo que el Switch cuesta Aquí en Ecuador En cualquier tienda En cualquier mercado negro Si quieres darte el lujo De esperar unos días Puedes pagar menos Los precios están ahí Si quieren saber más De US Go Buy El link va a estar En la descripción Y bien Una vez aclarado eso Vamos a hablar entonces Por supuesto De la edición Deluxe Digital Del nuevo God of War Para Playstation 4 Aún no se lo ha confirmado Oficialmente Repito Pero Amazon La filtró Antes de ahora Y la verdad es que Está muy muy interesante Ojo Esta no es la edición Coleccionista No Eso aún no se presenta Es la edición Digital Deluxe Es decir Compras el juego en digital Y si pagas unos dolaritos extras Te van a dar cosas adicionales ¿Qué cosas? Pues veamos El soundtrack digital De el título Lo cual es algo que Yo lo quiero Porque a mi me encantan Los soundtracks de los juegos Asimismo Incluye un libro de artes Digital En el que me imagino Podremos ver Artes conceptuales En el que podremos ver Renders Etcétera Etcétera De personajes De lugares De el juego Como es habitual Actualmente Va a venir también Un tema dinámico Para el Playstation 4 Sin embargo Lo interesante De esta edición Es que incluyen Un skin Para el escudo de Kratos Esta skin se llama El guardián del exilo Lo cual es un nombre Curioso Me imagino Si es que hace referencia A la estatua Que vemos En el lago Cuando Kratos Visita a Jormungand Será que este es El guardián Que vigila A Jormungand Que no salga De el lago Que no salga De el agua Porque Odín Recordemos De acuerdo a la mitología nórdica Arrojó a la serpiente ahí Y ahí es donde creció Etcétera Etcétera Entonces Será que el nombre De esa estatua Es el guardián del exilio Puede ser Asimismo Habrán armaduras Las cuales serán Para Kratos Y Atreo Ambas armaduras Se llaman El voto de promesa De la muerte Lo cual es un nombre Genial Es un nombre que Uh Te levanta el hype Será que vamos a ver Algún tipo de muerte De representación De muerte En este juego O será solo un nombre Que hace referencia a Hela Que se yo Es un nombre interesantísimo El voto de promesa De la muerte Nuevamente Será una armadura Tanto para Kratos Como para Atreo Ahora Ambas cosas No salen de lo común Que se esperan En los juegos De God of War En todos los juegos Kratos tiene distintos trajes Que los puede usar Y poner Así que no es sorpresa Que este título Vaya a tener también Trajes para Kratos Me imagino que serán Más estéticos Los trajes No le darán Poderes Ni habilidades extras Al personaje Aunque es solo Mi suposición Finalmente Lo interesante De esta edición digital Es que va a venir El issue 0 O el número 0 De unos cómics Digitales Para el nuevo God of War Lo cual es Yes Yes Esto es algo Que me encanta A veces Cuando hacen los juegos Cuando salió Mortal Kombat X Netherrealm Sacó una edición Limitada De 25 números 27 creo que eran De Mortal Kombat X Que era como una precuela Se contaba una historia Que ocurrió antes De que empiece el juego Esto no es nuevo En Santa Mónica Ellos ya han sacado Comics Para la saga griega Original Los cuales estaban Muy bien logrados Muy bien hechos Tengo planeado Hablar de ellos En el futuro De hecho Asimismo Cuando salió God of War Ascension Sacaron una edición Limitada también De webcomics De estos últimos Si ha hablado En el canal Si quieren saber más Pues busquenlo En la tarjeta Es una historia Un poco Desconectada Del juego principal En la que vemos Un sirviente Que tuvo Ares Vemos la historia De él Y como este sirviente También termina Atrapado En el Hecatónquiro Por las furias Es una historia Interesante Pero me molesta Que el personaje Haya terminado ahí En los cómics Y nunca más Se le volvió a saber Nada de él Veremos entonces De qué se tratarán Estos cómics Será que veremos Cómo conoció Kratos A su mujer O algo por el estilo Quién sabe Las posibilidades son grandes Y sería genial Todo esto Finalmente Es de destacar Que no hay pase de temporada Y creo que tampoco Meritaba que haya pase de temporada Porque no le vemos Que haya cabida En este juego Lo cual me alegra Me alegra Con lo que pasó Con el nuevo Shadow of Mordor Que me molesta muchísimo Que vaya a tener Microtransacciones Vaya cagada Por parte de Warner Brothers Games En serio Ese tipo de prácticas Especialmente en juegos Que no son online Se ven feas Se ven feas En serio Si llega a tener DLC Me imagino que será Alguna expansión de historia O algo por el estilo Lo cual estaría también Muy muy bien Ahora yo sé que ustedes Estarán diciendo entonces Kenk Pero ordeno este Por supuesto Cuando esté disponible De momento no está Repito Este es un leak De Amazon Pero me imagino que en algunas semanas Ya podrán Preordenar esta edición deluxe Entonces les recomendaría Que preordenen esta Personalmente Me va a tocar a mi comprar Me di cuenta Dos veces God of War Porque yo tenía pensado Comprar la edición coleccionista Real La edición coleccionista Pero me di cuenta Que si compro la edición coleccionista Hasta que llegue acá a Ecuador Y pueda verla Y jugar el título O sea Pasarán siquiera unos dos meses Hasta que sea importado Hasta que Pase por la aduana Etcétera Entonces hablar del juego Dos meses después De que salga Como que No es conveniente Pero por otro lado Si quiero comprar La edición coleccionista Entonces lo que yo haré Es comprar la versión digital Deluxe Para poder jugar el juego El día que salga Y también compraré La edición coleccionista Y cuando me llegue Haré un video De la edición coleccionista Pero mientras tanto Ya jugaré la versión digital Nuevamente Me va a salir bastante cara La inversión Probablemente lo que Obtengo en dos meses De hacer videos Aquí en Youtube Pero valdrá la pena Valdrá la pena Y yo sé que algunos dirán Kenk pide a Santa Mónica Que te dé gratis Ambas cosas por poco Y O sea Yo dudo que eso Llega a pasar Y ojo Y ojo Lo entiendo Lo entiendo Perfectamente Negocios Son negocios Mi canal es un canal pequeño Es un canal De 250 mil O sea es nada Soy insignificante No represento realmente Mucho Para negocios Para Sony Entonces me imagino Que si es que la compañía Quiere hacer Enviar Que se yo Copias de reseñas O quiere enviar Productos para que los Youtubers Hagan unboxings Mandarán a Youtubers Que realmente tengan Una audiencia enorme Gigantesca Que se yo El Rubius Que se yo Fernanfloo Germán Garmendia Y obviamente Y repito No me molesta Porque yo entiendo Los negocios son así Mi canal es pequeño Soy insignificante Soy una pulga En comparación de ellos O sea el Rubius Ahorita hace en cuanto Está en Ya llegó a los 20 millones O algo así de suscriptores La verdad es que No he visitado el canal De él en mucho tiempo Entonces nuevamente Lo entiendo O sea cuando salió Resident 7 Que fue un juego Que yo hablé muchísimo Me encanta Resident Evil Capcom ni siquiera Respondió Mis mails Que les mandé Lo mismo con Activision Cuando salió Crash Bandicoot Igual compré el juego Ni siquiera respondieron A mis mails No pasa nada El nuevo Sonic Mania Lo compré Y me va a llegar La edición coleccionista Me imagino que en un mes O algo así Por desgracia Por desgracia Por desgracia No lo podré jugar De momento Así que con God of War Me imagino será Prácticamente lo mismo Y con otros juegos Que pasen en el futuro Sin embargo Estaremos aquí Hablando por supuesto De God of War Y repito Personalmente les recomiendo Que no preordenen La edición normal Sino esta Porque al menos Valdrá la pena O sea por tener El soundtrack Por tener En los skins Y principalmente El cómic digital El número cero Estoy emocionadísimo De saber Que se incluirá Ahí Y bueno Chicas y chicos Ese ha sido el video Por el día de hoy No se olviden de Dar un gran like Compartirlo Ayuda mucho al canal Suscríbanse Para más noticias Más información De God of War Todas las semanas Y para más contenido Relacionado a Los videojuegos En general Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente O debería decir Mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!